Hola Bray, ¿cómo estás? Hola, ¿qué estás haciendo? Por aquí está Abril, ¿qué vas a hacer Abril? Hola, ¿y qué vas a dibujar? ¿Qué vas a pedir a los reyes magos? ¿Una cocinita para que cocines? ¿Qué vas a cocinar? ¿Tostadas? ¿Qué más? ¿Helados? ¡Helados! ¡Órale! Dibuja tu cocinita, hija. Vamos a ver ahora, él haciendo su carta para los reyes magos. ¿Qué vas a dibujar para los reyes magos? ¿Qué te van a traer? Yo me tengo que no se ve mucho las rayolas. Las rayolas, los colores. Ahorita te ayudo. ¿Qué otra cosa? Un bolito para echar unas pastillas con mi mamá. Y con mi hijo, y con mi hermanita, y con mi papi, y con todo. Oh, un futbolito para jugar un partido de fútbol, ¿vale? Ahorita te ayudo. Abril, ¿vas a pedir una cocinita para cocinar? ¿Qué vas a cocinar? Ese. ¿Cómo la cocina de allá? Ese. Oh, a ver, como esta cocina. Dice Abril que va a pedir una cocina. Ahorita te ayudo, bebé. Bueno, Abril va a pedir una cocina para hacer unas ricas comidas. Y para él, futbolito. Ahora vamos a hacer cartas de estos pequeños. Y ahorita les mostramos cómo ha quedado para los reyes magos. A ver, me llamo la manita. Ese querido reyes magos. Hola, pues, de magos, por un favor, quiero una cocina. Me corté muy bien. ¿Te compaste bien? Sí. Gracias. Atentamente. A, de. Abril. Abril. O, A, y. ¡Bravo! Ya tuviste cartas. Adiós, venganos. Y adiós. Te tengo que ir a otra. Mi reyes magos. Ya te escribí, mirad. Oh, guay. ¿Qué? 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 Ahorita vas a ayudar a Rael. Rael quiere ayudar, no quiere hacer ahora solo su carta. Bueno, solo le vas a escribir, ¿qué? Que te traiga. ¿Qué te va a traer? Un polvo. Un polvo. Un polvo. Ahora escriba un rayonito, que me creo que se lo muestra. Ok. Má, ahí voy. Hazle adiós. Bueno, vamos a hacer unas ricas alitas para mañana, cuando ya hayan abierto sus regalos mis pequeños. Así que hoy vamos a enmarinar todo para que quede bien rico el sabor. Y mañana ya estén listas, solo para pasarlas al bracero, al carbón, para que se vayan cocinando. Y pues a nosotros nos gusta, como ya han visto en otros videos, hicimos una vez las alitas, pero no las hicimos al carbón porque no tenemos el bracero. Así que ahora ya las tenemos y mañana les mostramos cómo van a quedar nuestras ricas alitas. Así que nos vemos hasta mañana. Ahorita ya estamos listos para ya irnos a descansar y esperar el día de mañana a los Reyes Magos. Qué emoción, ya estamos en el día de Reyes. Ya vinieron, así que mis hijos estarán bien felices al ver sus regalos que les trajeron. Aún están durmiendo, vean, ya se salió el sol bastante y es un poco tardecito, pero pues lo dejamos descansar un poquito más a mis pequeños. Así que vean por aquí, aún tengo mi arbolito en donde aquí vinieron a dejar los Reyes a un lado. Los regalos, vean, sí trajeron regalos, ahorita les muestro, acá están. Y espero ver bien contentos a mis pequeños. Ahorita vamos a ver qué regalos les trajeron todos juntos, ahorita que ellos vayan viendo vamos a mostrar cuántos regalos hay por acá debajo de este pinito. Que ya se está acabando toda esta temporada de regalitos. Así que vamos a disfrutar sus regalos de Reyes ahí con mis pequeños. Y ya están listas las alitas enmarinadas para más al ratito en lo que ellos juegan un poco. Y vean, aquí andan los regalitos, ¿se vieron chicos y chicas? ¡Gracias! 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 Que les habrán traído los Reyes Magos, vamos a ver. Vean primero. Que bonita A ver Bralita enséñalos Enseñalos Guau Que labrante Que regalo Primero enseña Bralita tus muñecos Primero tus muñecos A ver Como se llama ese Orange Orange es carnívoro A ver A ver A ver prendalos Tiene luces Guau Que bonita Enseñale a papá mía Guau A ver Vamos a ver más regalos Abril te trajeron también ahí Al ¿Cómo se llama el perrito? Al perrito ¿Cómo se llama? Pasa al perrito A ver Mira A ver A ver A ver Uno para ti Esto es para mí Uno Vuelta a la red Oh, mi bralito A ver Mira, que regalos Muchos regalos Mira Ya está tomando el abril ¿Cómo tomas? Lo bueno es que los reyes los lavaron ¿No? Y ahorita le echamos su agüita ¿Quieres eso? Ábrelo, mamá A ver, vamos a ver Cómo abren sus regalos Pues levanta las cosas, hijo De acá de la cobijita ¿Qué es eso, Bralito? Lo que está ahí en el arbolito Este ¿Qué es? Un copote Un copote Órale Ah, mira, ya también la abril tiene Mira, dos para ti, dos para abril Ah, qué bonito Ah, qué bonito No, qué bonito Oh, qué bonito Ay, mira, ya también la abril El pasito Muchas felicidades, niños Felicidades Este le trajeron a mi Abril Oh, mi Abril Y a cuantos regalos mi Abril Y mi Brael Vamos a ver a mi Brael ¿Qué te trajeron mi Brael? Mi Braelita ¿Qué te trajeron mi Brael? Un jugo Pero no sé cómo lo voy a ver ¿Te ayudo? ¿Ahora ya te ayudo? No, no No Jala de aquí un fuerte la mitad ¿Quieres que me vaya cortando mamá? Si lo vas jalando Hola Abril No, si puede, jalalo Ayúdale a Abril ¿Qué? Un cato Ay, ponlo mi vida Ay, ponlo ya mi vida Vamos a ver a Brael que va Abril Ahora sí, bájale, bájale No, bájale No, bájale No, bájale No, bájale Levántalo Levántalo si no lo van a pisar Abril Abril Levántalo, hijo Si no lo van a pisar Ahorita se va a armar su cocina de abril Ahorita se va a armar su cocina de abril Vete poniéndolo en el piso Es un fútbolito para armar, hijo Ya tengo誇inot Hola No, bájale Ahorita vamos a echar un partido, verdad Bra? Saca las cosas en el piso Ahorita lo armamos Mira el tablero Ese tablero, Brael, ¿de qué es? Bra, ese tablero es de billar Sí, del billar Sí, del billar ¿Y el otro tablero? Pues vete a sacar nomás Órale ¿Qué será eso, Braelito? ¡Ah, son todos los futboleros! ¡Ah, son todos los futboleros! ¡Órale, son futboleros! Dice Libra Son todos los futboleros, dice Ay, Braelito Acá está mi Abril Yohali También destapando sus Catecitos y juguetes Sigue sacando mi Braelito Más y más Y más Y más Ahí deja las hijos A ver, vamos a ver ¿Qué es esto? Ah, son las del billar, hijo Las bolas de billar Puedo sacarlas de este lado A ver, sacarlo A ver, sacarlo Sácalo Ese tablero es del... A ver, levátalo Vóntalo al revés Vóntalo al revés, hijo A ver, saca el demás, hijo Vean cómo ha quedado aquí Con todos los cartones Las bolsas Las cajas En la que traían los juguetes Los regalos Por acá están armando aún la mesita de futbolito Aún no terminan Vean Aquí están todos los instructivos Están las herramientas Lo que necesitan Para que ya quede listo Porque ya quiere jugar mi pequeño ¿Ya tiene pelota adentro, hijo? Sí Ah, sí ¿Quién va a ganar? ¿Qué equipo eres, Abril? Hola Hola ¿Estás jugando? Sí Oh, wow Ay, quién va a meter el gol ¿Quién ganará de ese equipo? Abril o Brael ¿Quién? ¿Nadien? ¿Nadien dice nada? Oh, están bien concentrados jugando A ver, Abril Eso, mételo, mamá Eso, juega, hija Así No matas la mano, Abril No matas la mano, Abril Porque te la llevas ¿No la mamás? Se pega Se la tiene No, no, no No Nadien Ya le va a colocar las patas de la mesa de futbolito Aquí mi esposo ya está terminando, por fin Si se tardaron Si, este, costó armar su regalo de Brael Pero está bien contento, bien feliz Así que ahorita vamos a jugar Y ya después nos pasamos a las ricas alitas Vean qué bien ha quedado Aquí ya las patas Vamos a continuar Dejando bien todos los juguetes Para que ya ellos disfruten Y jueguen en lo que nosotros hacemos Las ricas alitas De este lado Vean ya quedó su cocinita Esta yo la armé Yo armé la cocinita Y mi esposo está con la mesita de futbolito Vean aquí tiene Una pequeña alacena Tiene donde ponen los platitos Aquí tienen el refri Bueno aquí está el refri de mi pequeña Bien lleno Para que le dure lo que tiene ahí Tiene aquí una rica sopa Que es el horno Aquí Vean No sé qué sea ahí su juguetito Se parece una sopita Y por acá otro horno Y ahí tenía un pollito Según su juguetito Vean qué bonito Sus trastes Su cazuela Su ollita Su vaso Con sus cucharas Su frutero Aquí tiene el fregadero Y la llave para el agua Tiene a un lado Donde se ponen las cucharas Bueno ahí tiene todo Como si fuera una cocina Realmente con Todos los utensilios De cocina Y vean Hasta tiene el reloj Para que no se le haga tarde En la hora de cocinar Aquí mi pequeña Ya quedó su cocina Así que ya se va a poner A jugar Nos vamos a poner A jugar un rato Con ellos A jugar un rato Javi 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 ¿Y puedo estar? ¿Te puedo? Sí ¿Te puedo? Uy que me está gustando Mi comida Miren No voy a acercarse En el morro que había Una pollitita Javi ya casi está mi comida Javi Javi ¿Qué? Qué aparte Parque Javi Las primeras En el morro que había Vamos a jugar al fútbol. 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 abril anda sentada no que porque se siente para él contigo hola 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 y vean chicos y chicas como están quedando las alitas ya están avanzando en su cocción huele bien rico mi hijo ya tiene hambre ya queremos comer todos porque ya tenemos ahora siempre después de tanto jugar y estar armando los juguetes espero que les haya gustado este vídeo denle like activen la campanita suscríbanse y compartan para que cada vez seamos más vean así es como está quedando ya estamos ya estamos quitando todas las que ya están y ya sólo faltan estas ya estamos listos para comenzar a comer nuestras ricas alitas en este día de reyes tan bonito que se la pasaron bien felices y me da gusto ver así felices a mi hijo a mi hija y a toda mi familia gracias a dios estamos muy bien así que bueno espero que ustedes se encuentren muy bien se la hayan pasado muy bonito también en familia ya quedó las ricas alitas ahora vamos a prepararnos al gusto provecho para todos los que están viendo el vídeo y están comiendo vean qué rico se ve que rico están ya nos probamos y sabe muy bien está muy bien de sabor ya tengo mucho hambre pero vean les muestro cómo se ve cómo ha quedado yo lo preparé con más barbecue le eche más este jugo magui le puse también barbecue de las que pica le puse un poco de valentina y es todo lo que le pongo a también le puse un poco de tajín así es que está delicioso y rico vean cómo se ve espero y estén comiendo también buen provecho a todos les mando muchos saludos gracias por estar viéndonos como siempre gracias a todos los que nos ven y también voy a acompañar mis alitas con una gran tortilla tan rica y deliciosa que me gusta mucho y nos mandó esta tortilla es mi mamá mi mamá hermosa que las hizo con sus manitas preciosas y sabe bien rico o sea no tiene ni idea de lo rico que sabe a mí me gusta bastante me gusta muchísimo así que me lo voy a comer todo esto con las alitas toda la tortillota con mis alitas ricas alitas antes yo también las podía hacer cuando estaba en mi pueblo pues ya estaba practicando y mi mamá me estaba enseñando a hacerlas así que pude hacer este tamaño de tortillas pero creo que ahora no lo podré hacer cuando vaya a verlo intentaré porque por acá no hay esas máquinas grandes para hacerlas todas son medianitas entonces vamos a ver si todavía puedo hacerla bueno vamos a comer buen provecho a todos les mando muchos saludos a todos mis suscriptores porque ya estamos avanzando espero y seamos cada vez más cuídense mucho y los que no se han suscrito suscríbanse es gratis vayan a ver los vídeos que tenemos y nos vemos en un siguiente vídeo vayan a ver